Los cadres de Puebla para el crimen, al crimen, Paltacón y el Cosmo, que aún nos acompañan. Pues un saludazo para todos ellos, gracias. Amigos nuestros, pues vamos a proyectar otro temita de cumbia y venimos con algo del pasito para que vayamos a completar nuestra grabación y para que la familia pues siga bailando de todo un poquito en esa noche y no se nos saquen de onda con la onda solidera nada más. Pero bueno, ese es un tema, señores y señoras, que es para enamorados, lo tocamos allá en Tlampa Guerrero. ¡Escúchalo! Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti La cumple de Cristian Castro Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti Un tiempo para nuestra festejada de hoy Lo que hace chubile, tal vez lo que nos da hoy Me encontré, dice, un coral, que decía Nancy, nunca te dejaré de amar, amor, amor, no te te escucho, si estoy llorando, y es que te extraña el corazón, ya viene la partida de pastel, ¿cómo no? Dice, para el sonido, fantasía, mi compadre, fantasía latina, oye, siempre Luquistar, ¿cómo se llama? ¿Por qué sufrir, por qué llorar, Borros del Plus? Acaban de llegar contigo Luquistar, para mi famoso Juan del Conejito, oso, cuantos, rollo, grillo, calambi, a la canción de hormiga, esta noche toda la bandera, puro chucho. Siempre habrá, un lugar, de tres finos y nopales, HF, chamacos, fréferes, auténticos, originales, poco chino, mi niño, mi botito, y el famoso Pombo, cuando me muera, por el lo volaré, mientras siga existiendo, Eli, te amaré, te amo, Pato, Parra, Zeta, Plus, lo que la supremacía, sondera, de Felipe Revilla. Luquistar, ¿cómo se llama? Si estoy llorando, somos como la espuma, puro subir y subir, nos damos arriba, para que en resumir toda la HF, hoy con su padrino, saludos para Anónimo Solitario, hoy con Luquistar, no, bienvenido a San Panchito, con Cotlán, gracias. Solitario, ¿qué es? Para mi gran amor, Jessica, de parte de San Morquique, M17, fantasmaso. Estaré, en cada momento, no, 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 martillo ni tampoco, desarmador, saludos con procesador. Un lugar Que será Un eterno Los que nos faltaron contigo Y el sonido grillo Se hicieron la fusión Se haría un desmouser Todos los morros Seguiremos a todo mauser Para Don Faye Grillo, banda, morro, conejo, crin Y el famoso Halloween En la casa vienes y te vas Podrás olvidar Que cuando yo no voy a caer Desde la Virgen llevo En mi corazón, en la diosa y en mi mente Todos los morros, esta plus Seguiremos hasta la muerte La voz del terror Tu entiendes que ¿Cuándo vas a traer, conejo? ¡Prea! ¡No lleguequitina, cheto! ¡Nunca! ¡A los carapiro y los carpi, señor figón! ¿Cuándo que será? Chucho, dános la bienvenida Señor Perrón, todos los pachecos forever Dicho su esposa Gaby Los dos amores Diego Girvin Hoy contigo Con la voz del terror, ya llegó Sonido cometa El top blue Toda la dinastía Guay es contigo Le tiembla la mano, regacho En el infierno salimos Sábicos nos pusimos Ferro, Satanás Todos los que nos faltaron Sonido, alucinación, caribe Gracias por acompañarnos, se va El中国 Ya. Pues lo consta Ol, 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 ol,わ, quiso ¡Suscríbete al canal!